Bienvenidos a aspirantes, 29 de enero del 2018, Kaban nos trae nueva información sobre las guerras de alianza. Va a haber temporadas, va a haber unas buenas recompensas. Todo esto ha salido en el forum, pero también en el canal principal del juego Marvel Context of Champions. Ahí hemos podido conocer, por si aún no conocías a Kaban Mai, quien es el que presenta las mejores noticias. Y bueno, todas las noticias sobre el juego, qué arenas va a haber esta semana, qué personajes. Y Adora, la creadora o bueno, la administradora del contenido de creadores que actualmente solo incluye a los americanos. O alguien que hable contenido, o que su contenido sea en inglés. No esperemos que muy pronto nos incluyan a nosotros los latinos. También conocimos a uno de los diseñadores del juego, que nos explica todo, pero toda la información de las guerras de alianza. Las insignias, las recompensas, cómo va todo esto. Pero hoy yo te explico totalmente en español esa información. El video lo dura un poquito, pero va a estar toda la información. Y visualmente también voy a acompañarla para que te puedas informar al detalle. Porque esta información te va a servir para todas las temporadas de este año 2018. Y más adelante. Saludos aspirantes. A lo largo de los años todos han participado en bastantes modos competitivos diferentes dentro del concurso. De competir por héroes en las arenas, a luchar junto a tu alianza para reclamar tus rangos en las misiones de alianza. Ahora es el momento de presentarles a todos ustedes una competencia nueva en el concurso. Presentamos las guerras de alianza temporadas. Las temporadas son una nueva característica que se construye sobre las guerras de alianza. Que medirá el rendimiento de cada alianza en el reino de la batalla. Y finalmente la respuesta a la pregunta. ¿Cuál alianza es realmente la mejor en el juego? Las temporadas son periodos prolongados de competición en los que se medirá el rendimiento de su alianza en todas y cada una de las guerras de alianza. Clasificadas una contra la otra y se otorgarán objetos valiosos determinados por el lugar donde su alianza quede al final de la competencia. Las alianzas lucharán entre sí para demostrar su poder y para impulsarse hacia las tablas de clasificación mientras buscan las mejores recompensas que puedan reunir. Las temporadas convertirán a las guerras de alianza en el modo más competitivo y lucrativo del juego. Aquí es donde buscarás las recompensas más valiosas dentro del concurso y lucharás por el título de la indiscutible alianza TOC. Después de todo, este es el concurso de campeones. Bueno, acá una introducción de parte de Mikaban a lo de las temporadas. Más adelante vamos a ver el tiempo que duran estas temporadas, los premios y todo lo demás. Lo esencial. Vamos a dividir esto tan simple como podamos. Cada punto que gane su alianza en la guerra de alianzas durante la temporada se contará para su puntaje de temporada. Entonces, su alianza se coloca en una tabla de clasificación en vivo y clasifica contra todas las demás alianzas. Ok, esperante, una tabla de clasificación en vivo, ¿sí? Donde quedes en esa tabla de clasificación al final de la temporada, determinará su grupo y las recompensas que reciba. Ok, esperante, a partir de aquí, para que tú recibas las recompensas, que seguramente por ahí te has spoileado, que son muy buenas, tú vas a necesitar terminar la temporada, ¿sí? Más adelante vas a ver cuánto dura esa temporada. Comencemos por desglosar tu puntuación, algo importante, ¿eh? Como mencionamos, cada punto que gana su alianza en la guerra de alianzas se agrega a su puntaje de temporada. Ok, esperante, ganas puntos por ganar una guerra. Pero hay más, por cada guerra de la alianza que gane su alianza, se le otorgará 50.000 puntos de bonificación por encima de los puntos obtenidos en esa guerra. Ok, tienes que ganar para conseguir un extra de puntos, ¿no? Su alianza también recibirá un multiplicador de puntaje basado en su nivel de guerra. Esto, esto es importante, el multiplicador. Estos son los niveles que ya conoce, aunque han sido ligeramente alterados. Más sobre eso, más adelante, dice. Ok, y los que determinan en qué mapa jugará su alianza en este momento. Después de cada guerra, los puntos que se están contribuyendo a su puntaje de temporada son la suma de los puntos de la guerra. Su bonificación de victoria multiplicada por su multiplicador de nivel. Por ejemplo, puntos contribuidos al puntaje de la temporada. Ok, acá es como se compone esto. Mira, tus puntos ganados más la bonificación ganadora. O sea, tu guerra que ganaste. Y si ganaste la guerra, pues la bonificación que te están diciendo es 50.000 puntos. Por el multiplicador que tengas. Sí, eso está basado si te encuentras en experto, en dificultad intermedia o normal, ¿sí? Por 3. Igual, a 450.000 puntos agregados a tu puntaje de temporada. Bueno, basado en el cálculo que es ahí, ¿no? Esa es la imagen que te pone Kaban en el foro. Y ahí puedes ver los mapas. Que bueno, de eso sí sabes un poco, esperante. Experto, dificultad, difícil, por el intermedio, normal y fácil, ¿no? Ahí estás viendo el multiplicador. El más alto es de 8, 7, 6, 4.5 por ahí. Y Chayenger, que no recuerdo bien el nombre en ese momento. Difícil, por ahí 3, 8. La idea, esperante, es que tengas un buen multiplicador para que esto aumente los puntos en la tabla de clasificación. Obviamente, tienes que ganar las guerras para que, aparte de ganar las guerras, que obviamente ganarlas de la mejor forma para que sumes buen puntaje. Tengas ese punto de bonificación de 50.000, ojo. De 50.000. Bueno, sigamos leyendo, ¿sí? Eh, a ver. Recuerde, su multiplicador se basa en su nivel. Y su nivel es fluido. Pues subes y bajas en niveles según la cantidad de guerras de alianza que ganes o pierdas. Y la dificultad del enfrentamiento. Ajá. Si quieres pasar por esos niveles, vas a tener que intentar ganar tantas guerras como sea posible, obviamente. Las tablas de clasificación son una representación en vivo donde su alianza se encuentra actualmente en relación con cualquier otra alianza en el concurso para esa temporada. Las tablas de clasificación son en vivo, esperante. Ya sabes que a veces uno espera para buscar guerra, algunos ni buscan guerra. Por eso es que esta tabla de clasificación es en vivo. Para que puedas ver en todo momento cómo vas. La tabla de clasificación se va a dividir en grupos. Atento con esto que esto es nuevo, ¿sí? Y esos grupos determinarán qué recibe su alianza al final de la temporada. Así como cuál es su insigna de alianza. Insigna de alianza, esperante. Ojo. Echa un vistazo pues al de Glosser. Vamos a ver el de Glosser, ¿sí? Ok, esperante. Acá está el de Glosser. La imagen me saca del fórum. Igual que la información, por supuesto. Los grupos. El toque de alianza. Desde dónde empieza hasta dónde termina ese grupo. Si hablamos del grupo más alto, que es el maestro. Empieza obviamente desde el 1 y termina en el 20. El Platinum 1 del 21 al 50. El Platinum 2 del 51 al 100. El Platinum 3, 101, 300. Gol 301, 1500. Gol 2, 1501. 3000. Gol 3, 3001. No, 4,500. Y así con silver, bronce y stone. ¿Piedra? Sí, ¿no? Stone, piedra. Y los participantes. Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto de las insignas de alianza. Las insignas de alianza. Sí, insignas de alianzas. Estas insignas especiales. Escucha esto. Son usados como orgullo por cada miembro de su alianza. Y son visibles en su perfil del aspirante. Lo queda solo ahí. En su página de alianza. Y ojo, seguramente utilizas el chac. Es del chac también. Entre algunos que otros lugares. Seguramente a eso se refiere a las guerras más que todo. Y a duelos, ¿no? También podría decir. La insignia que llevas está determinada por el grupo en el que reside actualmente tu alianza. Escucha esto porque esto está basado ya cuando hayan varias temporadas, ¿sí? Por ejemplo, si su alianza actualmente está en bronce 1. Un bronce 1 aquí. Pero sube a plata, ¿sí? Plata 3. Después de completar una guerra. Recuerda que la tabla de clasificación es en vivo. Su insignia de alianza cambiará de la insignia de alianza de bronce 1 a la de plata 3. Entonces, mira. Esto es basado justo así. Algo como lo que pasa con el prestigio. Pero mira, escucha. Cuando miras un perfil de otro aspirante. A ver, digamos, vamos a poner el caso de que yo miro a Zarengo. Yo miro a Zarengo. Cuando miras, imagino que conoces a Zarengo. A una página o una página de alianza, verás la insignia con la que concluyeron la temporada anterior. O sea, si yo veo a Zarengo y veo su insignia, voy a ver su insignia de la temporada anterior. Sí, la temporada anterior. Ahora, al ver tu propio perfil del aspirante o página de alianza, verás tu insignia actual. ¿Por qué? Porque la tabla de clasificación es en vivo. Que se actualiza con tu ubicación en la tabla de clasificación. También hay insignias únicas. Bueno, ya esto ya es aparte. Esto es para Weekend Core. Y bueno, el otro que no me acuerdo el nombre. Weekend Core. En fin, ya se me perdió. Bueno, también hay insignias únicas para alianzas en primer, segundo y tercer lugar en general de la temporada. Bueno, esperante. Ya eso, ya te conoces que hay ciertas alianzas. Pues que... Juegan bastante y gastan bastante dinero. Para ellos han creado ese primer, segundo y tercer puesto, ¿no? Acá va algo. Interesante. La tabla de clasificación no estará presente hasta una semana después de la temporada que comience. Ajá. Ajá. Es en vivo, pero no va a estar presente. Pues si no, hasta la primera semana después de que la temporada comience. Los artículos más valiosos en el juego. Ya sabrás viendo lo que puedes obtener adelante. O bueno, lo que podemos obtener en primer, segundo y tercer lugar. Pero vamos a comentar sobre eso. Como dijimos, aquí es donde irás a conseguir los artículos más rares y valiosos del juego. Estamos hablando de conseguir fragmentos de 6 estrellas, fragmentos del tercero básico de nivel 5 y alfas de nivel 2. Las recompensas que recibe su alianza al final de la temporada, final de temporada, al final de la temporada, están determinadas por el grupo en el que se ubica su alianza. Cada aspirante de tu alianza recibirá las mismas recompensas, independientemente de la cantidad de puntos que se hayan contribuido a la puntuación de temporada. Debes de haber participado en al menos 5 guerras con la alianza con la que finalizas la temporada, para poder recibir recompensas. Si te vas y vuelves a unirte a tu alianza, ese contador se restablece. Así que eso es bueno, eso es bueno. Pero recuerda, pirante, al menos 5 guerras vas a tener que luchar con la alianza con la que vayas a querer acabar la temporada. 5 guerras, que estaríamos hablando, si la alianza es muy muy activa, estaríamos hablando de 2 semanas, ¿sí? Y si la alianza no es muy activa, estaríamos hablando de 3 semanas. Y si la alianza es muy activa, ya pues un mes, ¿no? Bien, vamos a echar un vistazo pues a las recompensas que están bien sabrosonas. A ver, para Weekend Core y el otro que sí me estoy olvidando. A Weekend Core... Ah, Legión, claro, Legión, ahí está. Estamos hablando del rango 1, 2 y 3, ¿no? Tal vez a Weekend vuelva a estar al rango 1, no sé. Es que lo que pasa es que actualmente en las guerras de alianza ellos no se estaban enfocando. Tal vez acá y si se volvamos a enfocar, ¿no? ¿Quién sabe? Rango 1, el título. Recordemos el título. Ah, creo que no hemos visto el título. Lo vamos a ver abajo. Ok, un cristal entero de 6 estrellas, ¿ok? Dos cristales de 5 estrellas. Y bueno, creo que son 40. Al menos un básico de 5 estrellas y un poquito más. Pero como ellos, y todos, jugamos supermisiones nuevas, estaríamos hablando ya de dos básicos de 5 estrellas. Ok. El alfa, 4 alfas, 2 es bastante. 15 de estos cristales que te pueden salir alfas 1, ¿sí? Alfas 1 o hasta catas de clase es el título, el título. Otro título, el título. Ya, vamos a hablar del título abajo, ¿sí? Dos catalizadores de clase y, bueno, un catalizador más. Dos catalizadores básicos de 4. Ese es lo máximo aspirante, ¿sí? En el rango 2 ya pues va bajando la cosa. Que del 6, que del 5, que el básico, que los alfa. Y bueno, a ver, tal vez, tal vez y estaría compitiendo yo por maestro. A ver, espérate. Maestro, sí, estaría compitiendo por maestro. Lo ideal sería que pueda competir yo por maestro. Adquiriendo, pues, un poquito más de la mitad de un 6 estrellas. Que bueno, jugando mis misiones mensuales, conseguiría uno de 5. Bueno, al menos son buenos recursos, aspirante. Acá está el básico, acá está el alfa y acá está el de 5, ¿no? Y así va bajando. Mira, el Platinum 2, por ejemplo, recibe un cata completo de alfa 2. Y un cristal de 5 estrellas. Se mantiene, date cuenta, mira. Se mantiene los dos catalizadores de clase y los dos básicos de 4 estrellas. O sea, que lo más importante acá, que es lo que se va reduciendo, es el alfa. El alfa es el básico de 5 estrellas. Es las esquirlas de 5, que realmente eso no importa. Lo importante, sinceramente, está en el de 6 estrellas, en el de básico y en el del alfa. Porque lo de 5 lo puedes sacar con las arenas. No hay problema. O compras así que puedan poner ellos. Ya, esa por así, ¿no? Ya a partir de gol, como que ya no ganas cosas tan importantes que digamos. Es importante las esquirlas de 6 estrellas. Pero, bueno. Lo más importante, que es el básico de 5, ya no lo ganas. Esa es la Platinum 3. Y así, aspirantes, seguimos bajando. Gol 1, gol 2, gol 3, silver, silver 2, silver 3, plata y bronce, ¿no? Bronce, bronce, bronce y, bueno, piedra, ¿no? Piedra. Está bonito los logos, ¿no? Recordemos que estamos hablando de insignias, ¿no? Ya, bueno. Ahí está la insignia, mira. Awakened Core y Legión. Llevaríamos los maestros. Llevarían esta insignia que está acá. O sería llevarla. Y la de Platinum. Fijo que caigo entre Platinum y Master alguna vez. Por lo fijo, 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 va a estar con Platinum alguna que otra vez. Pero, bueno, en fin. Ah, quién sabe, ¿no? Debes estar arriba. Vamos a seguir con más. Campeones indiscutibles del reino. Así es. Además de las recompensas que ves arriba, las alianzas top 20 también recibirán un título raro. Élite de guerra es para los 20. Pero la alianza superior recibirá un título legendario. Campeón de guerra. Ese título estará disponible para cada miembro de esa alianza. Pero solo se podrá equipar hasta el final de la siguiente temporada. Recuerda que va a haber bastantes temporadas. Piensa en ellos como cinturenes de título. Porque si quiere conservar ese título, tendrá que defenderlo. Los aspirantes podrán conservar ese título para siempre como trofeo. Como trofeo. Pero no podrán equiparlo si no lo defienden. Recuerda que podemos equipar nuestros títulos. O sea, si ganamos un título. O sea, algún día podemos ganar uno de esos títulos. Te lo puedes equipar mientras lo estés defendiendo en la siguiente temporada. Mirante. Y defiéndolos como los títulos. Como lo que podría tener Triple H. Que ahí lo estaban comparando mucho con Sentry. Este mes. Cambios en las guerras de alianza. Con la incorporación de las temporadas. Aprovechamos la oportunidad para entregarte una pequeña actualización en las guerras de alianza. En primer lugar. Hemos dividido el nivel superior en 3 niveles más pequeños. El nivel 1 consistirá en el 0,1% superior de las alianzas. El nivel 2 consistirá en las alianzas que se ubican entre el 0,2 al 0,5% superior. El nivel 3 va a consistir en las alianzas que se ubicarán en el 0,6% al 1% superior. Por lo tanto, si inicia sesión el primer día de la actualización 17.0 y notas que tu nivel ha caído, no te preocupes. Es solo que ahora hay dos niveles más en la parte superior. También aprovechamos esta oportunidad para dar un pequeño aumento a las recompensas de guerras de alianza. Los verás cuando comiences a buscar guerra el día 31. Es el fin, mi aspirante. Y aquí nos vamos a enterar cuánto va a durar cada temporada. Ya las harás viendo. Estamos muy emocionados de que tú y tu alianza experimenten las temporadas por ustedes mismos. Y reclamen su lugar en la tabla de clasificación. Mientras luchan por ser la mejor alianza en la batalla de superhéroes. La temporada 1 comienza el 7 de febrero, así es, 7 de febrero, cuando vuelve la búsqueda de guerras y se extiende hasta el 3 de abril. Habrá una breve pausa después de la conclusión de la primera temporada, antes de que comience la temporada 2. Me pregunto de cuánto será esa breve pausa, ¿no, aspirante? De modo que podamos recoplar comentarios y datos con el fin de mejorar la función para futuras interacciones. Así es. Muy bien, es del 7 de febrero hasta el 3 de abril. Son 59 días en total. Es como un mes y 28 días pasados en 31 días cada mes, ¿no? Y bueno, serían como casi, casi dos meses. Lo que duraría las temporadas. Es interesante a tomar en nota, aspirante, porque tú dirás, wow, las guerras cambian y ya vamos a dar los premios rápidamente. Estos premios que estás viendo ya los vamos a tener cada semana. No, no, no. Se van a dar cada dos meses, por así. Y estas insignias las vas a tener cada dos meses, así. Vas a poder cambiar de insignia cada dos meses, aspirante. Y bueno, pues tendría, el año está compuesto en 12 meses. Serían como seis oportunidades para que cambies de insignia, ¿no? Ya sabes que la 1, la 2 y la 3 están basados en las alianzas stock como Core, Legión y Awakend, ¿no? Y una que podrí que se pueda colar, ¿no? A la que podrías acceder si eres bien competitivo es a la de Maestro y la de Platinum 1, ¿no? Estas son las más interesantes que podrías adquirir, por lo menos nosotros, los latinos, que no le metemos tanta, tanta fuerza a lo que es las runas. Porque hay que comprar runas, hay que comprar héroes y bueno. Así que, su insignia como máximo aspirante creo yo, bueno, depende de tu esfuerzo, claro, está en la de Maestro, ¿no? Así que, nada, aspirante, esto es interesante, al menos como que cada mesas aseguramos tener cierta cantidad, pues, de recursos para ascender a nuestros héroes. Pongámonos en el caso que podamos estar entre Platinum 1, Platinum 2 y Platinum 3, ¿ya? Mira, son dos mesas. En Platinum 3, por ejemplo, ganas 18.000 y que puedas juntar en las supermisiones, ya tendrías uno completo de estos alfa. Ya estos catalizadores de clase, ya, obvialos, porque esto los puedes conseguir por cualquier lado. Son 4.500 esquirlas de básico de 5, es muy poco. Y, bueno, de 6 al menos es algo, porque un héroe al menos es algo, ¿no? Pero el básico de 5 sí es muy poco. En donde sí realmente se siente que estás ganando más cosas es, obviamente, Maestro. Porque en Maestro estás ganando ya 33.000, cerca de conseguir ya uno completo, aparte de dos alfas, dos alfas, y que puedan venir compras, que puedas comprar, y bastante. Y, bueno, de 6 estrellas ganas, pues, 6.000. Ya estarías, fijo, fijo, asegurando cada dos meses un héroe de 6 estrellas. Cada dos meses un héroe de 6 estrellas estarías asegurando, si solo te enfocas en jugar guerras y eso, ¿no? Y, bueno, esperante, es un cambio interesante, pero quiero dejar en claro algo. Mientras ellos se están presentando toda esa información, por debajo siempre te la están, ya sabes, así que no lo veas tan, tan así, wow, que vienen los premios. Sí, sí va a ayudarnos a mejorar un poco más la cuenta y todo eso, pero ellos mismos están diciendo al inicio de que, pues, ahora sí va a estar más competitiva en las guerras. Más competitivas, va a haber más competencia. Estamos viendo que si nos queremos poner en el grupo de los maestros, fijo, fijo, una que otra vez nos vamos a encontrar contra el rango 1, rango 2 y rango 3, que suma Weekend Core y Legión. Ahora ellos siempre van a ganar eso, o uno por ahí que se cole y que les roba el puesto, ponte. Pero mira, Legión, ponte, Legión que sea el primero, gana 4, gana básicos, o sea, ya te estarías enfrentando a rango 2 de 6 estrellas. Esperante, wow, vas a tener que invertir en matarlos a la primera ronda. Yo no creo que lo puedas, bueno, no sé, un rango 2 a la primera no creo que cae, en especial si es un jefe. Es una cosa a evaluar realmente, pero todo esto de aquí como a 4 meses lo vamos a ver. Como a 4 meses ahí vamos a ver qué tan fuerte se va a poner, ¿no? Bueno, esperante, espero que te haya gustado esta información, proviene de los foros de Kaman, donde Kaman Mai nos ha presentado todo esto con Adora en su propio YouTube del juego Marvel Context Champion. Ellos han salido, ahí los puedes conocer, un dato curioso. Y nada, te traigo toda esta información para que la puedas entender y analizar y te prepares con tu alianza para este 2018 que se viene con unos premios interesantes. Por cierto, ya se viene la actualización de las Panteras, en conjunto con su película. Ya te voy a ver muy pronto, tal vez hagamos uno que otro video sobre esto, ya haciendo énfasis en ciertos detalles. Y bueno, nada, te voy a ver un próximo video. Nos vemos. Chau.